2. Usuarios de Facebook reportaron una caída masiva en varios países de Europa, según el portal DOM Detector. 3. De acuerdo al medio, usuarios de países como Dinamarca, Portugal, Rusia, el Reino Unido, Polonia y Hungría se quejaron de la caída de dicha red social. Te recomendamos, la nueva forma de robar es a través de Google Maps. Los problemas que presentaban era que no puedan iniciar sesión ni entrar en sus cuentas e incluso no podían acceder a la página principal de Facebook. 4. La red creada por Mark Zuckerberg no ha dado información alguna sobre la posible causa de su caída masiva. 5. La red creada por Mark Zuckerberg no ha dado información alguna sobre la posible causa de su caída masiva.